Ven aquí, bebé rubiecito. No estás alineado con nosotros. Arreglaremos esto amablemente. Mira, todo va a funcionar de maravillas. Tú solo toma tu billetera. ¡No me toques! ¡No te crees! ¡Para empujarlo! ¡Compórtate! No me importa quién seas, podemos meter a cualquiera en un ataúd. Jamás me vuelvas a tocar porque... ¡Cierra esa boquita y escucha con atención! Este lugar no es como el palacio de donde tú vienes. Los bebés ricos no ponen las reglas en este palacio. Los bebés aquí obedecen. Ahora escucha, tienes tiempo hasta mañana en la noche. Harás la donación al tío Sengiz, o ya sabes. ¿Por qué tanto grito? ¿Qué pasa, señoritas? Todo está bien, jefe. Parece que este bebé necesita que le cambien los pañales. Mehmet Sadoglu, tienes visitas. Ya fue. Vuelvanse a Gidam. Tchau. 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 Gracias.